La Comisión Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que confiere el carácter de título profesional universitario a la carrera de enfermería. También sucede lo mismo con las carreras de quinesiología, fonaudiología, obstetricia y puericultura, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional. Al conmemorarse el Día Internacional de la Enfermería, este logro se celebró en el Colegio de la Orden, en las escuelas de enfermería de la Universidad Católica del Maule, Universidad de Talca, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Santo Tomás. Nos dejamos muy contentos, un logro del Colegio de Enfermeras, un logro de muchos años de trabajo y básicamente quien lideró este proceso de cambio fue el Colegio de Enfermeras. Los enfermeros, cierto, promueven, de alguna manera previenen y contribuyen a la mejor satisfacción de la salud. Eso hace que hoy día nosotros digamos que, hoy día que las carreras estén dentro de las universidades, permite garantizar la calidad de la atención de salud y del cuidado. Nosotros hemos ido creciendo día a día, es un hito importante que nosotros estamos logrando. La enfermería abarca los cuidados de todos y cada uno de los componentes de la familia, sanos o enfermos, en todos los contextos. Incluye la promoción de salud, prevención de enfermedades, protección del enfermo, del discapacitado y del moribundo. La celebración oficial tendrá lugar este jueves en el Aula Magna de la UCM, en donde se distinguirá a los profesionales que están cumpliendo 30 años de ejercicio.